¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenida. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, no sé, creo, me imagino que habrá leído, habrá profundizado un poco el tema de este informe de la UBA. ¿Tendrá alguna réplica aquí en Córdoba? Estaremos viviendo, se están duplicando estos trastornos. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que sí, ¿no es cierto? Que en Córdoba, si bien la muestra está tomada en Buenos Aires, lo que se observa por las consultas que estoy recibiendo y que han recibido colegas que lo hemos estado hablando, que sí, que estas conductas se están multiplicando, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que esta situación de frustración externa, lo que produce es que la persona retome o active determinadas conductas que en algún momento de la vida provocaron algún tipo de placer, ¿no es cierto? Porque estas conductas, si ustedes ven tanto el alcoholismo, inclusive las variaciones en la conducta en relación al sueño, porque en un primer momento, según el estudio, había un aumento de las horas de sueño y después aparece el insomnio, ¿no es cierto? O sea que hay algo que tiene que ver con las funciones vitales, como la conducta para dormir, las conductas alimentarias, lo que tiene que ver con la incidencia que está variando. Yo creo que son conductas regresivas, inclusive, ¿no es cierto? Porque lo que está activándose, fíjense, tanto el alcohol como también aparecen trastornos de la alimentación, los memes que aparecen, los chistes que aparecen en las redes, de cómo vamos a terminar la cuarentena, fíjense que también hay un incremento de la ingesta alimenticia. Creo que, a ver, la cuarentena nos permite seguir con vida, ¿no es cierto? Porque estamos cuidando la vida, el aspecto biológico, pero hay algo que tiene que ver con la autopreservación del sentimiento de sí, que va más allá inclusive de lo biológico, que es lo que vemos que a medida que el tiempo pasa se va dañando, el sentimiento de sí, que tiene que ver con la autoestima, que se nutre de los proyectos realizados o de la capacidad de pensar proyectos o de poner, de ejecutar proyectos, eso se está, de alguna manera se está lesionando. Por eso, inclusive, si ustedes ven en la investigación, dicen que estos síntomas aumentan en los adultos jóvenes. Y no en los mayores, porque justamente es en el tiempo de la juventud y de los adultos jóvenes donde todo el proyecto vital se pone en juego. Entonces, de pronto, por fuera no se puede realizar esto porque las puertas están cerradas, literalmente. Entonces, bueno, hay un intento de encontrarse con estos proyectos en el mundo interno como un intento de, bueno, recordar lo bueno que era pensar en esos proyectos, pero no se sabe hasta cuándo, cuánto dura esto, cómo va a ser. Entonces, hay una sensación de frustración producida por este traumatismo permanente, que hace que aparezca este estado depresivo caracterizado por el incremento de estas conductas que tienen que ver con una desregulación del sueño, de la ingesta y, por supuesto, sí, del aumento del consumo del alcohol. Exactamente. Porque es de alguna manera intentar aliviar un malestar, como se lo alivió en alguna vez, ¿no? Porque si ustedes piensan, cuando somos chiquitos, ¿no es cierto?, el alivio siempre viene por ahí, por la cuestión esta de protegerse en la cama, del abrazo, del estar, del alimento, ¿no? Como que hay una reactivación de conductas que en algún tiempo fueron efectivas y que en este momento, con esta conducta, lo que se está buscando es, de alguna manera, de tener un malestar y sentir alguna sensación que se pasea. Pero creo que, bueno, se está buscando, porque me parece que al malestar psicológico desde el inicio no se lo tuvo en cuenta, ¿no? Y, bueno, la gente está sufriendo. Ahora, licenciada, licenciada, si bien el impacto psicológico existe ahora por los distintos cambios de rutina que uno tenía anteriormente, la pregunta sería, ¿cómo se transpola esto post-pandemia, ahí se la palabra, post-pandemia, con el regreso a la habitualidad y otro impacto que significa volver a la vida real? Lo que pasa es que yo no sé si vamos a volver a la vida real. Yo creo que hay que... ¿Usted considera que después de esto nada va a ser igual? Nosotros no vamos a ser los mismos, ¿no? Creo que este tiempo de estar adentro nos ha permitido un cierto aprendizaje de qué es lo necesario y qué es lo no tan necesario. Así como se nos habla de actividades esenciales, ¿no? Que supuestamente son esenciales para todos y otras no tantos, creo que todos en casa hemos podido ver qué es lo esencial y qué no, porque inclusive hasta hemos hecho un reconto de los vínculos y hemos pensado cuáles son vínculos esenciales y cuáles no tantos. Yo creo que volver, ¿no es cierto?, volver a salir, no vamos a ser los mismos, hay un aprendizaje, de esto tenemos que aprender, tenemos que aprender. Por ejemplo, modalidades de higiene y de cuidado que se deben tener siempre en los hospitales, recién ahora se están implementando, o sea, hay tareas que deberían ser de rutina. Bueno, o sea que esto supone un aprendizaje. Vamos a volver a salir, pero sin duda con un aprendizaje que antes no teníamos, esto es histórico, esto no pasó nunca. Miren, yo soy psicóloga clínica, mi posicionamiento es psicoanalítico y en todo este tiempo he continuado trabajando en clínica, ¿no es cierto? A los pacientes los estoy viendo a través de la pantalla. Con los niños he trabajado a través de la pantalla. No teníamos ningún manual que nos dijera cómo se hacía esto. Hicimos teoría a medida que practicábamos. Tampoco podíamos dejar a las personas que estaban necesitando, porque hay un malestar, por eso convocan un terapeuta, por eso es en terapia, no podíamos dejarlos sin atención. O sea, ahí ya vamos a volver. Es más, hay personas que dicen, bueno, María, la verdad que no está mal así, porque evitamos el tránsito, evitamos la playa, evitamos ahí un tiempo que se gana, y ese tiempo que se gana lo estamos ocupando en otras cosas. Yo creo que vamos a volver a una realidad diferente, con muchos más cuidados, porque de hecho la flexibilización o el final de la cuarentena va a ser en la medida en que todos aprendamos a cuidarnos, y eso ya implica una diferencia, ¿no es cierto? La gente quiere salir. Hace poco me habían llamado para una nota en la voz, y yo los alertaba en relación a que la gente se está cansando, está muy cansada, es mucho tiempo, y ese cansancio puede llevar a romper la cuarentena y a exponerse a situaciones de riesgo para uno mismo y para los otros, porque no cuidarnos es descuidar al otro. Entonces, esto de la incertidumbre, de no saber hasta cuándo, esto, hay gente que no tiene inconveniente que lo puede resolver porque tiene un psiquismo, una personalidad suficientemente fuerte como para atravesar este momento que no hay otro que no. Mariela, le agradecemos mucho el contacto, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa, pero creo que ha sido bastante claro en su concepto, en su apreciación de cómo volveremos a la vida, esa, como le llaman, nueva normalidad. Pero tendremos que esperar a ver cómo lo experimento. Muchas gracias. Gracias.